Estamos muy contentos de hacer estas decimosegundas jornadas de becarios y tesistas del Departamento de Ciencias Sociales, ya son una tradición dentro del Departamento. Para estas jornadas son muy importantes para quienes están iniciando sus primeros pasos en la investigación, para poder presentar, exponer oralmente, compartir con colegas y con investigadores más avanzados sus investigaciones y también llevarse las devoluciones para que estos trabajos continúen creciendo. Creo que el intercambio es fundamental para desarrollar no solo nuestras teorías, sino también para poder involucrarnos de una manera diferente a lo que hace la parte académica de la cotidianidad. La suerte también de que este año participaron cerca de 60 becarios y tesistas. Es el encuentro, ¿no? Lo importante. Es aprender a cómo se presenta una investigación, objetivos, metodología, bibliografía, investigación. En estas jornadas participan desde estudiantes avanzados que hacen sus tesis y sus trabajos de becas hasta becas doctorales y tesis doctorales. Con lo cual es tomar contacto con toda la formación de recursos humanos, tanto vinculadas a la investigación como a la extensión. Es un momento delicado, complejo para el país. Es un gran momento para las ciencias sociales. Muchas de las cosas que nosotros estudiamos teóricamente, conceptualmente, empíricamente, todas están haciendo efervescencia en este momento. O sea que me parece un gran momento para el compromiso intelectual y el compromiso político de las ciencias sociales. Este espacio es importante para desarrollarnos tanto académicamente como también tener la interacción necesaria entre profesores y alumnos. O sea que voy a comentar algo de en dónde está la sociedad argentina en términos de circulación y recirculación de discurso de odio en la escena práctica. De qué modo los discursos, que a veces parecen ofensivos en redes sociales, pasan a las calles y hacen hechos políticos graves. Y voy a tratar de mostrar por qué algo de todo eso que está creciendo como discurso de odio es un desafío para la democracia. Y bueno, es uno de los recursos más genuinos que tiene la universidad en general y el departamento en particular, digamos. Así que por eso para nosotros es muy importante.